¿Qué más? Hazme una música. ¡Eh! 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 ¡Vamos! ¡Uno! ¡Ah! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Eh! ¡Tres, dos, uno! Mira, eres malo con gritar no solo tomando impulso. Yo creo que gritar no puede ser un recurso. Siempre fuiste el peor de todos mis alumnos. Porque te robaste la plata del curso. Eso fue de lo peor, fue de impostor. Eso fue un error, eso no fue un favor. Tú le robaste el sombrero al profesor. Porque el dinero no da la educación. Yo le robé el sombrero al profesor. Y soy un guatón fichita, me queda mucho mejor. Pobrecito hermano, dice que es mi escuela. Y lo va a hacer hasta que me muera. Aunque me duela, y aunque a ti también te duela. Siempre voy a ser tu peor dolor de muela. Elemental es del bio-bio. Pero todos sabemos que de allá el menos vio. Grita, grita, y eso no fue auténtico. Eso fue repetido, eso fue iléxico. Eso fue paupérrimo. Al lado de enano, Quistetón parece raquítico. Vieron que eso fue mítico, fue auténtico. Tengo el estilo que sale letal. Oye enano, pareces un globo ocular. Este es el único globo que no puede volar. Lo que estáis hablando me parece que es de giles. Quistetón al lado del enano parece de freestyle chile. Si querías ser muy bueno, entonces dile. Que mis letras parecen kilos de proyectiles. Tranquilo, elemental. Dice que es lo mismo, pero ninguno lo puede usar. Si es que lo hace, no lo puede maniobrar. Porque el silencio es como yo aprendí a torpar. Sabe gritar, pero no sabe definir. Al final se empieza a trabar, no sabe qué decir. Tú eres Quistetón. Dí que tu ego se vuelve Diego. Yo soy el agente Smith. Para afuera, y no lo pueden ver. Que cuando yo lo clavo, que yo voy a ganar la DEM una y otra vez. Este niño no sabe qué hacer. Reganan el luminático número 33. Que me dice que el nano solo sabe gritar. Cuéntale a la gente cómo está y el semifinal. Me grita hasta el rodamiento y en la primera igual. Y ahora me grita y a mí, pero no te va a funcionar. Pobrecito hermano, son técnicas distintas. Yo uso tantos, tú usas tintas, yo uso dardos. Tú vuelas como Virts y ni siquiera lo haces como hueles. Así se la paga en el sub. Pidió la talla ronca. Cabros, vamos con el 4x4, 120 segundos. Ahora comienzas tú, nano, y termina el eventual. Libre. Dale, libre, totalmente libre. Algo le iba a decir, pero se me olvidó, güey. Pero la pop, después. Final, pop. Mira, pero mira ese corte, güey. Mira, mira, mira. La persona más chica va a conocer. Enfa, ¿está y ready? Cuando quiera, ¿y? No, si usted es el DJ, pues señor. Usted, usted ahí... Voy a comentar lo del Roda y lo de tu comentario. Le dijiste la longa voladora y no era necesario. Lo molestáis por donde vive y de su barrio y voz de Lota. Saqué, güey, te viniste en el carbón ferroviario. Sí, y se ha visto mejores. Nada más descarado que repondérrima de rondas anteriores. Oye, eso a mí me molesta. Recuerda, nano, en la ópera no se grita. En la ópera se proyecta. En la época se proyecta, pero contra el tenor esa güey ni me molesta. Tú eres muy bueno, hermano. Y si es que no le gana al nano, soy superior. Soy supremo y soprano. Siempre se traba y empieza a hacer el perking. Nano es muy grande, pero su caja fuerte ante mí queda débil. Porque esto quiere ser un cacique. Tu caja fuerte, yo lo puedo abrir con un meñique. Ya me cansé de tu mierda, también me cansé de tu chiste. Me cansé de tu mierda que tú nunca hiciste. El loco es de Parlay, pero ni esa güey le sirve. Porque solo le servís pa' entretenerse y morirse. Ya gané, qué bacán, estoy en la final. Se empiezo a trabajar y ya no sabe qué colorear. Obviamente, pero es una realidad. Habla de Parlay solo porque nosotros no te quisimos aceptar. Yo nunca quise entrar a esa crew culiá. Perdón, igual lo respeto. Tienen los meos temas y embolá. Pero han escuchado un buen tema del elemental. Lo único que hace es prepararse, rimas, reciclá. Y se traba al final. Ahora mis temas empiezan a criticar. El nano sacía el rapero que siempre hacía de rap. Estuvo muy bueno el disco. El problema es que es de trap. ¿Y qué tiene que sea de trap? Vos tenés un reggaetón en un barco culiao que es de tu papá. Y eso es verdad. Hace tres reggaetones y después te dice, amo el rap. Que tú seas pobre, eso es bueno el problema mío. El yate no es de mi papá. El yate es de mi tío. Oye, pero eso ya te cubre. El yate que yo ocupé, tú lo ocupas como Uber. Yo lo ocupo como Uber. En la longa voladora vamos a llegar a las nubes. Este sabe bien que no lo hace de la zona. Persona, nunca critiques a un rapero por su zona. Critico los chistes y ahora los está haciendo. El nano es tan tonto, no sabe qué está diciendo. Y eso a ti tanto te limita. No estamos en la placa de NASCAR para que le den réplica infinita. Tiempo, aplauso, 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 aplauso. Y en fin se luce con la pista, hermano. Un recuerdo de esa expresión ahí. Aguante. Jurados a la cuenta de 3, 2, 1 y pasa nano. Hermano, por favor. Oye, vamos. Ya. Sí, sí, vamos. Oye, ¿qué tiene que hacer? No, 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 no. No, no, no. No, no, no.